Sí, 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 doctor. Estamos haciendo todo lo que nos dijo. Mili va a estar morocho y yo pelirroja. Sí, para diferenciarnos bien, sí. ¿Cómo que vas a estar pelirroja? ¡Yo voy a estar pelirroja! A no, vos no eres a volver loca. Habíamos quedado. Chica, por favor, yo así no puedo trabajar, de verdad. Por Dios. Doctor, ¿lo llamo en otro momento mejor? Sí, llámalo en otro momento. Bueno, bueno. Un besito. Chau, chau. Te voy a matar. No, no, no. Te juro que si vos estás pelirroja, yo te rapo, ¿eh? Chica, silencio, por favor, hay gente. Tengo que trabajar. Dame la otra mano, vos. Dejá el celular. Por Dios. Por favor. Fer, se nota que tenés mano para esto. Estás tan linda así, concentrada. ¡Ay, Fer! ¿Qué haces? ¡Me estás pintando todo el libro! ¡Ay, no, no! Perdóname, perdóname. Ahora le pongo el quito de espalda. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. ¿Qué pasó? ¡Fer, querida! Nada, que me distraje y le manché todo el dedo con el esmalte. Ay, nena, nena, pero ¿en qué estás pensando? Nada, Anita, no estoy pensando en nada. Mirá, mirá. A mí no me podés engañar, querida, ¿eh? Decime. ¿Qué? A vos lo que te pasa es que tenés problemas de amor. Eso creo yo. Y ese muchachito que te trajo las flores. No, no. Ah, me parece que sí, me parece que yo tengo razón. Quiere decir que hay otro además del empanadero. Pero no te preocupes, amorcito. Mirá, yo tengo acá algo. Una persona que te va a solucionar el problema, te lo aseguro. Quédate tranquila, querida. No, 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 no.